¿Quién fue, quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es, el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquiel, que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? ¿Quién es, el que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. ¿Quién es, aquel, que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás, asegure tal vez, que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es, aquel, que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. Gracias.